Contigo hasta la muerte en este gran aniversario de los 31 años de Huayquán Cantando Gustavito Flores El que nunca toma señales Precaucidades Flores Flores Me juraste que no me dejarías, que estarías conmigo hasta la muerte Pero ay, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor Me has dejado sin razón, me ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor, me ha herido el corazón En agua Pensá, pensá Me juraste que no me dejarías, que estarías conmigo hasta la muerte, que estarías conmigo hasta la muerte, que estarías conmigo hasta la muerte. Pero ay, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor, me has dejado sin razón, me ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor, me ha herido el corazón Pero ay, ¿dónde estás? Pero ay, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor Me has dejado sin tu amor, me ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor, me ha herido el corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? No me metas, yo te vi ayer, en los brazos de un nuevo querer, quise llorar y nunca volverte a ver, quise gritar porque me empecé yo a querer. Si yo sabía que su amor no era de verdad, si yo sabía que me ibas a dejar, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar. Pero no me duele tu presión del amor, porque es que siempre me duele el amor, yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que me ibas a dejar. No me metas, yo te vi ayer, en los brazos de un nuevo querer, quise llorar y nunca volverte a ver. Yo a querer, si yo sabía que su amor no era de verdad, si yo sabía que me ibas a dejar, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar. Pero no me duele tu presión del amor, porque es que siempre me duele el amor, yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que me ibas a dejar. Yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que su amor no era de verdad. Yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que su amor no era de verdad, yo sabía que su amor no era de verdad. He sentido amor por primera vez Por primera vez he sentido amor Pero sé que Mi nombre Este corazón nunca hizo tú Este corazón no se enamoró Todo lo que sí era vacío No que imaginé que ibas a llegar Cuando se me acerca la razón Y cuando tuve el sueño de la beso Y cuando sonríe la quiero besar Y cuando tu amiga me puede matar No que imaginé que te ibas a llegar No que imaginé que a mí me enamoré Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor, es amor, es amor Es el mío amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Este corazón nunca hizo tú Este corazón no se enamoró Sabiendo que si era vacío No que imaginé que ibas a llegar Cuando se me acerca la razón Cuando se me acerca la razón Y cuando tuve el sueño de la beso Y cuando sonríe la quiero besar Y cuando tuve el sueño de la beso Y cuando tuve el sueño de la beso Y cuando tuve el sueño de la beso No que imaginé que ibas a llegar No que imaginé que a mí me enamoré Quiero que me enamoré Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor, es amor Que la gente vuelca con beso Es el sí Pero vas Forte Para que me emplea Y nunca más Botella por pollo Hay que ir a ser de ti Porque sé que siempre estarán a mi lado Luis John, John Adriano, Juan Dios Juan, y yo me lo dices He sentido amor por primera vez Y nunca imaginé y me iba a ser de ti Yo he sentido amor Y por primera vez Nunca imaginé Amor Che Marijón dice ¡Qué canción en la voz de Gustavito Flores! ¡Celebrando a los 31! ¡Agua de aniversario! ¡Golta a la gente! ¡Goycamos! ¡Abrazos especiales!